Y un trago doble pan, ahí quiere coordenada Ella no la hizo feliz, ella lloró muchas veces Ya se cansó de su gente, ella quiere salir por ahí Ya no quiere que la celeste, ella dice que le quiere Y un trago Ay, quiere coordenada Quiere whisky para que un trago doble pan, pa' portarse más Ay, quiere coordenada Quiere whisky porque se aburrió de la peleadera Que el encierro la está matando, pero solo piensa en ella Que lo quiere yo celeste Y que prefiera tan solido Que el encierro la está matando Ay, quiere coordenada Trago doble pa' la soltera Oh, oh 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 ¡Ahí va! ¡Muchas gracias! ¡Ey, las gafas! ¿Dónde están las gafas? Oiga, devuelve más las gafas, ¿las gafas? No, mentira, mentira, mentira